Ese mismo día tendrá lugar la fiesta de Halloween Pro Viaje de fin de curso que se celebrará en el pabellón de usos múltiples de Manilva a partir de las 11 de la noche. Los tickets que ya están a la venta tienen un precio de 8 euros anticipada y 10 en taquilla. La Delegación de Juventud dirigida por Agustín Vargas colabora un año más con los jóvenes del Instituto Las Viñas de Manilva en su fiesta de Halloween Pro Viaje fin de curso. La noche del 31 de octubre en el pabellón de usos múltiples de Manilva acogerá esta fiesta desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana donde los jóvenes podrán disfrutar de esta tradicional noche. Las entradas se pueden conseguir a través de los mismos alumnos y sus padres. El precio de los tickets es de 8 euros anticipada y 10 en taquilla. Cabe resaltar que aquellas personas que acudan disfrazadas a esta terrorífica velada podrán también adquirir sus entradas en taquilla por 8 euros.